Me obligan a hacer ejercicios físicos, sobre todo flexiones y muchas sentadillas. Yo estaba desnuda y mientras hacía las sentadillas me pellizcaban los pezones. Me tocaron la vagina dos veces. Es el relato de Sayo Aguirre, que escuchamos en la segunda sesión del juicio del sumario 1313 contra ocho vascos, acusados de integrar el frente jurídico de ETA diez años después de la inacción de la organización armada. Y se evidencia algo que las mujeres conocemos bien, la utilización de la violencia sexual contra mujeres y el uso de nuestros cuerpos como arma de guerra por parte de la Guardia Civil y demás cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español. En 2016 se realizó por primera vez un informe que reconoce oficialmente la violencia de motivación política contra mujeres en Euskal Herria. El informe Argitus. Los datos son terroríficos. Una lista insoportable de mujeres torturadas y agredidas sexualmente para la que no podemos opiar el componente machista. Euskal Memoria constata unos 10.000 casos de torturas entre 1960 y 2014, de los cuales se estima que un 17% son a mujeres con una metodología diferenciada de los hombres. Las mujeres sufren peores condiciones de detención y suelen ser víctimas de técnicas como empujones, tirones de pelo, el plantón, mantenerte en una postura forzada durante horas, la bolsa, violencia psicológica y, como no, violencia sexual. La tortura es un delito de lesa humanidad y en el Estado español es sistemática. Estrasburgo está cansada de denunciar a España, pero la violencia sexual contra mujeres en los calabozos es una quimera. Qué grave es que en un país autodenominado democrático se escuchen relatos de mujeres torturadas y agredidas sexualmente y no ocupe portadas en la prensa y la gente no salga a las calles mientras sigue mirando convenientemente a Cuba dando lecciones de yo qué sé qué. Yo si te creo, también es para las mujeres que han sufrido violencia sexual en calabozos. O estamos mirando a otro lado cuando el agresor es policía y la mujer vasca. ¿Agur?